Los próximos días 1 y 2 de junio podremos disfrutar en las calles de la localidad de Caudiel de la Feria de la Cereza, donde se han programado diferentes actos, como una exposición de fotografía denominada Animales del Mundo, que podrá visitarse desde el 1 al 30 de junio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en horario de oficina, y además, durante el sábado 1 de junio, en la calle Nicasio Benyoc y en la calle Soledad, se celebra la quinta Feria Empresarial del Alto Palancia, organizada por la Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia, FECAP. La Feria de la Cereza gira en torno al producto típico de la localidad, la cereza, un evento promovido por el Ayuntamiento de Caudiel, que progresivamente ha ido aumentando el número de participantes y visitantes, desde que se celebra de forma ininterrumpida desde el año 1998. Esta fiesta se ha convertido en la más popular y participativa en la que se pretende dar a conocer este exquisito fruto, así como la rica gastronomía de la localidad, su diversa artesanía, el folclore, y las actividades de muchas de las asociaciones locales. Cabe recordar que en mayo de 2017, la Agencia Valenciana de Turismo otorgó el título honorífico de Fiesta de Interés Turístico Provincial de la Comunidad Valenciana a la Feria de la Cereza de Caudiel, lo que supone una especial relevancia desde el punto de vista turístico. Como complemento a la Feria de la Cereza, también se puede visitar la localidad, ya que Caudiel cuenta con un rico patrimonio histórico-cultural, como el Camerín de la Virgen del Niño Perdido, el Convento de Carmelitas Descalzas, la Iglesia Parroquial, Lavaderos Municipales y, sobre todo, la Torre del Molino, siendo esta el emblema representativo del escudo local.